Soy Uryu Ishida, el último de los Quincy y el mejor arquero de la región. Y muchos pueden coincidir en que mi voz es muy parecida a la de el emo de Sasuke Uchiha. Y puede ser porque el seiyu de Sasuke Uchiha es el mismo, de Uryu Ishida. Así que por eso, mi amigo Víctor Ugarte hizo la voz de Sasuke Uchiha. Y también la mía, que soy Uryu Ishida. La gran diferencia es que Sasuke es demasiado rígido y Uryu es un poquito más abierto. Inclusive tal vez pudo haber sido un cosmaker maravilloso porque le gusta diseñar atuendos. Así que yo soy muy diferente al neurótico ese. ¿Cómo? Es un cosplayer frustrado, exactamente. Sí, seguro, porque él hizo el uniforme del grupo, ¿no? Del equipo. Entonces, me cae muy bien Uryu Ishida. Esperemos que ya sigan doblando o que sigamos doblando esta serie porque me parece que también tiene muchas cosas muy, muy chidas. Vamos a seguir a la siguiente, por favor. A pasar a la siguiente. No les digo que soy el amo del cosplay. Chéquense cómo voy a hacer otro. Hola, soy yo, Lingüini. Muchas gracias por sus aplausos, pero la verdad no sé si los merezco porque yo no sé cocinar. En realidad el que cocina es mi chapsito. Él es quien me dice qué hacer, ¿verdad? ¿Qué sí, chapsito? Ahora que estamos aquí todos, ¿nos puedes decir qué fue lo que le pusiste a la sopa? ¿Romero? Porque el romero es una especie, ¿verdad? Y además Ratatouille no suena delicioso. Me suena como a rata y mandril. Eso no suena delicioso. Maravilloso este personaje, me gusta mucho. La caricatura en sí, la película me parece muy, muy buena, bien buscada. En los temas, si algún día tienen oportunidad de oír el soundtrack, es muy bonito, es bello, es bello. Yo colecciono, bueno, colecciono, compro los viniles y estoy en busca de este porque me encanta. No lo he encontrado, pero me metí a una página que se llama Mondo y ahí hay muchos vinilos de esto. Y este no lo he encontrado, supongo que tiene mucha demanda y tal, pero en YouTube pueden meterse y le ponen así soundtrack de Ratatouille y van a ver qué bello es. Pues déjenlo correr toditito y van a ver qué bello.